Traigo Corazón Traigo la mezcla, oye, del negro con el español Vengo de Ochu, o de Aragón Con castañuelas adornando el alma de Changó Por eso yo Traigo Corazón, Rumberón Traigo Corazón, de Pueblo Traigo Corazón, Rumberón Traigo Corazón, de Pueblo Traigo Corazón Y hoy soy Rumón De un bandoñón Hoy soy la cumbia, soy Joropo Soy un guaguaco Soy el bordón De un bandoñón